Ya terminamos por allá. ¿No sabrá? ¡Derrotaste a la Princesa de la Muerte! ¿Eh? ¡Buen trabajo, Fudo! ¡Bien hecho de sumir! ¡Oye, Red! ¿Puedo hacerte una entrevista? Nos encontramos con Fudo Aikawa, estudiante y el líder responsable de... Super Sentai Yela Top Five, para que nos responda unas preguntas. Todos sabemos lo poderoso y terrible que puede ser enfrentarse con alguien como la Princesa de la Muerte. ¿Puedes decirnos algo, Red? Dinos qué es lo que opinas sobre ella. ¿Qué opino de ella? A ver... No existe ninguna como ella. El día que la conocí, no pude ni dormir. Estuve casi todo un día entero pensando solo en ella. ¿Me lo imaginé o se movió? No, no lo creo. Por favor, llamátenme. Entonces, ¿es una rival necesaria para alimentar tu propio crecimiento y abordar cada pelea con gran precaución? Y ahora, la gran pregunta. Aquí vamos. ¿Hay alguna chica? Tus grandes admiradoras están ansiosas por saberlo. Ah, bueno... Quisiera decir que sí y que está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo crees que va a tener novia? Pensándolo bien, sería muy bueno que pudieras aprender algo sobre el corazón femenino. ¿Mm? Aceptamos solicitudes para tener una cita con Red. Más detalles en la pantalla. Oye, basta, Misaki. Quizá yo debería intentarlo. Como sea, volvemos al estudio. Ya está todo despejado, Desumi. ¿Mm? ¿Mm? Otra vez para Permanecer la batería. Quizá yo debería determinar las las cerencias de los... ...as que intento sembrar la cartón. También quedaría una luz sobre la mente, electro clandos de fondo con excность... ... tampoco una vez.